El sacrificio de bovinos y porcinos hasta ahora se sigue realizando en el municipio de Ciudad Bolívar, hecho que no solo ha generado incrementos en el precio de la carne, sino que también ha generado algunos inconvenientes para los expendedores de carne. Los problemas son muchos, porque los ganados al llevarlos, se nos aporrean mucho en las llevadas, en las jaulas, y los materiales nos llegan un poquitico deteriorados, la demora en el camino, llega muy, a pesar de que la dan buen frío allá, llega muy deteriorado la mercancía. La Administración Municipal ha adelantado gestiones a nivel departamental e incluso central, instancias desde donde se podrían generar los recursos y posibilidades para poder poner en funcionamiento el frigorífico local. Con una inversión de 1.874 millones de pesos, 1.500 por parte de la gobernación y 374 del municipio, ya se firmó un convenio interadministrativo, ya se sacaron las pólizas, ya se están colgando los pliegos para poder hacer el contrato de obra, o sea, las adecuaciones, las obras civiles. La idea es que antes de que termine el año debe estar ya escogido en el proceso de contratación el oferente, la persona que va a hacer estas adecuaciones y la compra de los equipos que se hacen falta para poder ponerlo en servicio. Las adecuaciones y compra de los equipos se iniciarían en enero del 2018, proceso que se espera se dé con prontitud. Según ahí para inicio, ya dicen que el alcalde firmó el convenio para el frigorífico de acá. No sabemos de pronto, por ahí hablaba con un concejal y me decía que de pronto ya entra en licitación ya para en enero. El plazo de ese contrato es de tres meses, o sea que estaríamos pensando que en abril ya debiera estar totalmente adecuado. La idea es que el municipio cree una empresa para que la maneje el mismo municipio. Para realizar el proceso, el mismo municipio entraría a operar la planta de sacrificio a nivel municipal, que en el futuro tendría carácter departamental, incluso nacional.